Azteca 51 junto al Museo de los Niños se invitan a recibir vacunas gratis de regreso a la escuela. La jornada de vacunas se llevará a cabo todos los jueves en agosto de 5 a 7 de la noche en el Museo de los Niños. Registración no es necesaria. Las vacunas son para menores de 18 años. Admisión es para las primeras 200 personas durante cada evento. Se requiere traer la tarjeta de vacunas y la presencia de padres o representantes. Diríjase a la página de internet wcmhouston.org. ¡Gracias!